Hola, ¿cómo están? Buenos días. Quiero enseñarles una cosa, pero no me vayan a criticar. Miren, ¿están viendo aquí? ¡Se bajó la pancita! ¿Por qué creen? ¿Se acuerdan que les dije que estaba empezando a tomar unos jugos naturales que son de mi amigo Rogelio, jugos la tortuga? Bueno, yo le pedí una receta especial para mí, para el cutis. Pero él tiene otros jugos que sirven para desintoxicar, que sirven para cuando tienes insomnio. También hay uno que se llama el punch, el super punch, que ese te da muchísima energía. Pero cualquiera de los jugos que tú pidas, te van a ayudar a que tu vientre se baje. Yo no estoy diciendo que vas a adelgazar, porque eso depende de ti, tu dieta y tus ejercicios. Lo único que te puedo decir es que en una semana que estuve tomando los jugos, y cuando tengo una semana fueron cinco días, porque él te vende los juguitos para cinco días. Entonces, por una semanita me lo estuve tomando y yo dije, nada más es para mi cutis, ¿verdad? Yo noté una diferencia que fue desinflamación de mi estómago. A lo mejor tú tienes en tu casa tu extractor, porque él hace los jugos naturales, no le echa preservativos, no le agrega agua, porque la fruta y los vegetales ya contienen agua. Entonces, yo les recomiendo jugos la tortuga. Me acaba de traer él uno que se llama, aquí está, el power punch. Power punch, se llama el power punch. Estos son los envases, estos dos. Usted puede ver, lo voy a acercar. Usted está viendo ahí que abajito está sentadito y acá arriba como que no es que es agua. Es el mismo jugo de la fruta y la verdura. Este power punch tiene melón, tiene manzana, tiene naranja, tiene cucurma, tiene pera, jíngibre. Imagínense, el jíngibre es buenísimo para las coyunturas y todas esas cosas. Y tiene betabel. Así es que miren, aquí yo me lo voy a echar en este vasito. Ay no, huele delicioso. Yo se lo recomiendo. Yo noto la diferencia y no lo estoy tomando para adelgazar. Solamente lo estoy tomando para empezar la mañana. Usted empieza su mañana con jugos la tortuga. Pero mire, usted puede ver que mi estomaguito ya se bajó. A lo mejor usted está más buena que yo. A lo mejor usted está más delgada que yo. Felicidades. A lo mejor usted tiene un extractor. Pues úselo. Porque si usted no usa ese extractor, es como tener la Biblia a un lado y no la lee, pues no le va a servir de nada. Entonces, usted evite el trabajo de hacer el juguito. Háblele a mi amigo Rogelio Jugos la Tortuga y usted va a ver la diferencia, la energía que le va a dar. Al menos este, que él le llama el Power Punch, pero tiene 13 juguitos, 19, 14. Yo no sé qué número de jugos tiene. Tiene muchas combinaciones. Háblele. Jugos la Tortuga. Salud. Ay, qué bárbaro. Háblele. Hablale. Tiene mucho calor. No. 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 Gracias.